Bienvenidos a Fisaudo.com, tu portal de fisioterapia y salud. En este vídeo vamos a realizar el autoestiramiento de la musculatura tibial y peronea. Son músculos que van desde el pie hasta la zona inferior de la rodilla. Su principal función es la flexión dorsal, junto con movimientos de inversión y eversión del pie. Esta musculatura se carga de forma especial cuando andamos o corremos sobre superficies excesivamente duras o con los cambios de calzado. Vamos a realizar el estiramiento. Para los tibiales apoyamos el dorso del pie en el suelo con flexión de rodilla, buscando la sensación de tensión en la parte anterior de la pierna. Para realizar el autoestiramiento de los peroneos nos sentamos en el suelo y traccionamos con la mano contraria a la pierna que queremos estirar hacia la flexión plantar y hacia la inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!